hola cómo están mis queridos amigos de Welty Realty soy como siempre tu broker local en toda esta hermosísima florida central rodolfo renwick y hoy es miércoles 9 de febrero del 2022 y me encuentro en el área de four corners frente a champion gates un área súper privilegiada para las personas que quieren tener una casa en la florida central en el área del gran orlando esto es un área que es un híbrido porque es una parte es vacacional y otra parte pues permite tener residentes de largo tiempo y tengo una casa que acaba de salir al mercado es una casa que la iba a comprar un cliente pero lamentándolo mucho tuvo problemas en la precalificación y ahora acaba de salir al mercado nuevamente es una casa que está ubicada en un cul de sac en una esquina y con un bellísimo lago no voy a poder entrar a la casa porque están colocando ahorita el tile están colocando el piso sin embargo se las voy a describir describir de la mejor manera es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños y de un solo nivel vamos a ver el área donde está ubicada observen que está en un cul de sac lo que se conoce como también como una calle ciega que le da muchísima privacidad es una casa de esquina ahí están los trabajadores ya que en 39 días esta casa va a estar lista es de un solo nivel cuatro habitaciones y dos baños se las voy a mostrar por fuera para que vean la belleza que tiene esta casa en su ubicación lago por un lado miren ese lago qué bello no tiene vecino usted va a tener este lago hermosísimo con el que usted podrá pasar sus ratos felices en su casa aquí estaría aquí estaría el lateral derecho de la casa vamos a seguir caminando miren lo amplio del espacio una casa hermosa realmente vamos a seguir por acá y vamos a llegar a la parte de atrás cuando la casa está un poco más construida las personas que pues opten por esta casa se les enviaré su vídeo respectivamente esta es la parte de atrás de la casa amplio para colocar una piscina usted puede colocar aquí su piscina sin ningún problema están viendo el tamaño ven acá todo el espacio que queda disponible hasta llegar nuevamente al lago aquí estaría el lago la vista es fantástica pura naturaleza una casa ideal realmente me pongo en la parte de atrás observen que no hay vecino en la parte de atrás ni en el lateral derecho y pueden ver mejor vamos a hacer una vuelta de 360 para que vean las bondades que tiene esta ubicación si usted quiere más información me puede llamar directamente a Welty Realty al 407-624-8019 una casa de un nivel y cuatro habitaciones muy bien esta casa acaba de salir al mercado quien le iba a comprar no la puede comprar en este momento en estos momentos pero usted si tiene la oportunidad de comprarla no tiene que esperar no tiene que anotarse en listas de espera esta casa estará lista en 39 días para entregársela a usted importante si usted quiere aplicar esta casa tiene que llamarme con urgencia ya que el día de mañana jueves 10 de febrero esta casa ya tendría que estar vendida estamos trabajando actualmente con los builders en un de una forma que se llama haigues and best que es una especie de subasta esta casa está comenzando con un precio de 406 mil dólares pero se la van a vender a la persona que ofrezca una buena cantidad de dinero o sea por encima de ese precio o que tenga una precalificación que lo esté respaldando un banco con una fuerte oferta o sea un préstamo convencional 20 por ciento sería ideal el precio de esta casa es 406 mil dólares si usted quiere más información no solamente de esta casa sino de cualquier otra casa en la florida central llámeme a Welty Realty al 407-624-8019 y que dios me lo bendiga gracias por vernos